¿Qué es el derecho de la infancia? Que debe garantizarse su seguridad, su vida, su bienestar, es decir, integralmente se les tiene que garantizar protección. Y sin embargo, hay una crisis humanitaria y ya se puede calificar así, porque son miles y miles y miles de niños, sobre todo de Centroamérica y sobre todo de Honduras, aunque también de Guatemala y de El Salvador y muchos mexicanos, que están dejando sus lugares de origen, su tierra, su familia, para ir a otro lugar. Sobre todo por las causas que le enumero. Una, por reunificación familiar, el deseo de buscar a su mamá o a su papá en otro lugar a donde se fueron a trabajar. Por la violencia del crimen organizado y están huyendo para salvar la vida o para que no los copten. O porque tienen necesidades económicas de sobrevivencia, para comer, para buscar un empleo. O por violencia intrafamiliar. Hace todavía muy poco, dos, tres años, la cifra de aquellos que se documentaba o que se sabía que cruzaban por México era de entre 12.000 y 15.000 niños. Pero ya el propio gobierno norteamericano ha mostrado cifras de aquellos que han llegado a Estados Unidos y que ellos han logrado llevar a albergues. Llegando sobre todo, cruzando por Tamaulipas hacia Texas y luego después los han enviado algunos a Arizona y a otros estados de la Unión Americana. La cifra es de alrededor de, desde octubre de 2013 a mayo de 2014, de más de 47.000 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, menores de 18 años. Tiene que atenderse a estos miles de niños y de niñas y de infantes que han dejado su tierra. Tiene que garantizarse acuerdos y convenios entre los gobiernos de la región, de los países receptores, de los países de tránsito, de los países de origen, para proteger su integridad, su seguridad y su bienestar. No es cerrando los ojos, no es haciendo como que no existe esta crisis, este fenómeno tan duro y tan doloroso como se va a resolver. Si no se atiende, si no se reconoce que existe, se les expone más y se les victimiza aún más frente al crimen organizado y los grupos de la delincuencia, e incluso aquellos que actúan con actos de corrupción en la ruta de tránsito del migrante. En México lo que hemos presentado, yo he presentado a la Cámara de Diputados un proyecto de ley general de protección de niñas, niños y adolescentes migrantes y menores de 18 años no acompañados. Y yo espero que la Cámara de Diputados, por supuesto, que haya el voto del PRI y que haya el respaldo del Gobierno de la República para que sea aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones. ¿Qué significaría esta ley general? Significaría la corresponsabilidad y la atención de los niños y niñas desde el ámbito federal y también en el ámbito local por los estados y los municipios. Significa que no solamente vayan al DIF y luego se les deporte, se les regrese a su lugar de origen, sino que con un grupo de expertos que los atiendan altamente calificados, se sepa cuál fue la causa. Porque si estos niños dejaron su lugar de origen por gravísimo riesgo de perder la vida ante la delincuencia organizada, regresarlos a su lugar de origen es exponerlos probablemente a la muerte. Y sería inaceptable. En esos casos no puede cerrarse la posibilidad del asilo o del refugio para estos niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Si fuera por violencia intrafamiliar, también regresarlos a las mismas condiciones es exponerlos a una violencia de altas proporciones. Y si se trata de niñas o niños que buscan reunirse con sus padres, tiene que haber convenios entre los gobiernos de la región para garantizar eso que es un derecho que está reconocido universalmente, el derecho a la unidad familiar, a la reunificación familiar. Pero lo que no puede hacerse es ignorar este fenómeno. Hay que reconocer que existe ya una crisis humanitaria, que es una población de miles y miles, y que distintas organizaciones que han hecho proyecciones de cuántos podrían llegar a ser este año al final del año, coinciden con las proyecciones del gobierno norteamericano que calcula que de octubre de 2013 a octubre de 2014, que es el año fiscal en Estados Unidos, pudiera llegar a 80 mil la cifra de niñas y niños. Es una cifra gigantesca. Se tiene que actuar. Diputada, ¿qué expectativa tiene la reunión que va a haber entre representantes de los gobiernos de Estados Unidos, México y algunos de Centroamérica este fin de semana en Guatemala? Pues yo esperaría que aborden este asunto, que lo aborden de manera clara, que lo aborden con cifras ciertas, que lo aborden con realismo, que reconozcan que está este fenómeno, y que lleguen a acuerdos para atender las causas de origen de este terrible hecho de que los niños abandonen su lugar de residencia y su hogar, y que se atiendan esas causas y se resuelvan, pero también que haya acuerdos para generar las condiciones para albergues, para protegerlos, para poder canalizarlos en donde estén más protegidos. Esto no es un asunto para el mediano plazo, es ya, y esperaría que en esta reunión haya resultados concretos. Muchas gracias.